Guayaquil celebra Guayaquil, con más de 50 actividades planificadas para la reactivación turística durante las fiestas julianas. Larisa Marangoni, presidenta de Turismo Municipal, expuso la agenda a celebrar por los 488 años de fundación de la Perla del Pacífico. Vamos a hacer eventos especiales con el desfile, iluminación de todos los espacios públicos, cultura, el Salón de Julio, rondalla en el Centenario. Vamos a tener actividades musicales itinerantes, títeres, teatro, laboratorios de arte, muestra permanente de artes visuales. Ferias Países, Ferias Chocado y la Feria de Misalores. La Panamá celebra a Guayaquil. Durante el 2022 hubo más de 2 millones de visitantes que arribaron a Guayaquil, del cual el 67% fueron de procedencia nacional y el 33% extranjeros. Este año, mediante la promoción cívica, desfile, iluminación y la reactivación de espacios públicos, la proyección de ingresos económicos mediante el turismo tendrá que superar a la del año anterior.